Me da mucho gusto recibir en la línea al dirigente estatal de la Cámara Nacional de Comercio Canaco Servitur en el estado de Morelos. Rodrigo López La Guardia, buena tarde, gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal Marcos? Buenas tardes, con el gusto de saludarte, fíjate auditorio. Rodrigo, en en próximas fechas ya ingresarán, digo, no todos en la misma fecha, las escuelas públicas tienen un ingreso y el próximo lunes, los privados, los colegios y escuelas privadas tienen sus propias fechas de acuerdo a los calendarios que llevan, pero en general ya regresan la mayor parte de los estudiantes a las clases, ya regresan la educación básica, media, media superior, y si hay algún sector que está directamente vinculado, que tiene el pulso de cómo se encuentra la situación económica de los padres de familia, de los comercios, pues es precisamente los que agrupa la organización que tú diriges, la Canaco. ¿Cómo ven este panorama? ¿Cómo ven este regreso a clases? Pues es un regreso a clases que ya no estábamos acostumbrados, esta pandemia nos había traído irregularidades en estos procesos, la primera es pues con el cierre de las clases presenciales, prácticamente esos años se cambió la dinámica completamente, hoy que estamos ya en una en un retorno a la normalidad del cien por ciento, pues se vuelve ya nuevamente a retomar todo lo que conllevaba el regreso a clases, con listas de útiles completos, con uniformes que tienen que llevar los niños, y bueno, eso genera una una dinámica económica pues importante para los sectores que que atienden estos productos y servicios, porque su su época más fuerte y de mayor impacto, entonces, pues estamos teniendo ahorita el mayor movimiento en este tema, y y bueno, pues sacando, como bien lo dices tú, ya el lunes, martes, miércoles, a más tardar están todos los niños de retorno a las aulas, y bueno, todos ya tienen que ir con sus útiles, sus cuadernos, sus zapatos, con el pelo cortado, y eso implica que tengan que pues asistir al comercio formal establecido al adquirir que tanto hemos tenido ya también acceso a distintas declaraciones, expresiones de padres de familia, están buscando por supuesto las mejores condiciones, los mejores precios, y y en ello ya se han encontrado, no solo este año, no, sino como que ya se ha venido incrementando el que se encuentren con útiles escolares, incluso hasta piratas de baja calidad, chinos, vamos, cómo ven este tema. Sí, lo que más ha afectado al sector es justamente lo que tú dices es un producto chino que llega al mercado, que no cumple con las condiciones, estamos hablando que serán materiales que usarán los niños, en donde hay que tener mucho cuidado, un cuaderno, un lápiz, un plumón, una crayola, pues tiene que estar muy bien cuidada en cuanto a sus componentes químicos, porque la mayoría de los niños se los llevan a la boca, este puede tener partes muy pequeñas, y y bueno, en el producto chino no hay ese control de calidad, entonces nos puede salir barato ahorita en estos momentos, pero a la larga nos puede complicar, además de la durabilidad, no, la durabilidad de un producto también, pues depende mucho de su calidad y esta del precio, entonces, pues la invitación principal hacia los padres de familia es que busquen precios, que busquen en dónde puede salir más barato, pero que no lo relacionen en situaciones de calidad, ¿no? O sea, que no vayan a comprar productos que puedan ser malos para los niños, porque el mercado ciertamente sí está invadido por este tipo de productos que se venden en el comercio informal. Y y hasta la salud de los infantes podría correr riesgo. Sí, claro, un producto que traiga plomo y el niño se lo chupe, pues ahí se complica demasiado el tema, ¿no? Bien, finalmente, entendemos que el comerciante tiene responsabilidad, porque pues él tiene sus proveedores, compra, tiene que ser responsable de a quién le compra, qué tipo de producto compra. ¿Qué tanto has visto responsabilidad en este sentido de los comerciantes y qué ha hecho la autoridad también para ello? ¿La autoridad está está cooperando, está abonando, está ayudando en algo? Sí, bueno, siempre la Procuraduría del Consumidor en estas épocas está muy pendiente, nosotros hemos hecho un trabajo de la mano y coordinados con ellos para que pues podamos estar dentro de la normatividad. Es importante saber que es una temporada buena, pero eso no significa que sea una temporada en la cual se pueda abusar. El comprar en un comercio formal, pues te da la garantía, te da la calidad y te da la oportunidad de regresar a ese comercio, inclusive te da factura de ser necesario. Hoy muchos pueden deducir este tipo de situaciones y bueno, pues en un comercio formal puedes encontrar esta situación. Entonces es por eso que los invitamos. Y también pues que la autoridad puede estar pendiente en esos puntos en donde se venden este tipo de productos que no cumplen con la calidad. Hoy en día, pues básicamente en promedio, la familia está gastando de cuatro a cuatro mil quinientos pesos en la compra de útiles y cuadernos para los alumnos y esto es un gasto considerable para la familia. Entonces es importante que se haga con mucha responsabilidad. Bien, pues Rodrigo López Laguardia es el dirigente estatal de la Canaco Servitura en el estado de Morelos. Muchas gracias, que tengas una excelente tarde. Muchas gracias y saludos, estamos pendientes. Bien, pues mire, revelador este asunto, ¿no? El llamado es importante, el que hace la Canaco es no se vaya solamente por el precio, tome en consideración que por comprar barato, un producto chino podría poner en riesgo hasta la salud de sus hijos. Así de claro.